En mi ausencia y en mis duelos, frenta mía y no ladrada, cada estrella de los cielos reflejaba en tu mirada y el rigor de mi fortuna se tembló pensando en ti. ¡Oh, dulce chisera, niña gentil, que prisionera vives a mí! Una vez una, niña ni, niña ni, si al brillar la luna, si al brillar la luna, pensaste en mí, pensaste en mí. Dime, niña, si el suspiro del amante que te adora lo ha llevado a tu retiro, algún aura bien hecha hora, dime o veña, si ni las risas lo llevaron hasta aquí. ¡Oh, dulce chisera, niña gentil, que prisionera vives a mí! Una vez una, niña ni, niña ni, niña ni, si al brillar la luna, y al brillar la luna, pensaste en mí, pensaste en mí. ¡Oh, dulce chisera! ¡Oh, dulce chisera, niña niña ni, si al brillar la luna! Pensaste, pensaste en mí